Arriba el salado compa No ocuparé presentarme, ya saben quien soy Soy el del salado, el que salió en la revista, el que siempre ha portado El sombrero de helado, el poder con el que cuento Es muy preocupante, por eso soy grande Pero soy igual que ustedes, un ranchero viejo, igual que mis padres El poder y la humildad, lo traigo en la sangre En mi cintura una escuadra, que nunca me falte, mi super del once En angar de un buen caballón, siempre voy trotando, nadie sabe a dónde A veces ando muy cerca, o tal vez muy lejos, pero me divierto Con mujeres me entretengo, me gusta el norteño y música de viento De lo bueno y malo que hago, nunca me arrepiento Arriba el colloqui viejo, la laguna colorada A unos pa' carrizar mi compa Que suena to' los lochi compa Personas que hay en mi infancia, un día he conocido, nunca los olvido Por esa gran circunstancia, que soy poderoso, les perdí el camino Sé que ustedes si me han visto, tal vez hay noticias con esa revista No porque sea el M grande, piensan que soy malo, lo ocupo exorcista Pero el que se anda saliendo, lo cargo en mi lista Mis nervios no son de acero, a veces curveo Pienso en mi familia, me acuerdo mucho de mi hijo Lo que hizo por mí, jamás se me olvida Ahora me toca atorarle, yo por mi Vicente, voy hasta la vida A lo que sea le hago frente, con tal de tenerte, de nuevo Vicente Ya tenemos la estrategia, para devolverte